El conductor de un vehículo Chevy con placas de Oaxaca escapó después de atropellar y causar la muerte a un hombre de 77 años de edad. El fatal percance ocurrió en la carretera federal 190 a la altura de la desviación a San Agustín Yatareni. En ese lugar perdió la vida Juan Pérez Pablo, cuyos familiares y vecinos persiguieron al conductor causante del accidente. La persecución se extendió a la población de San Francisco Tutla y cerca de la avenida Ferrocarril, el conductor abandonó el auto. Con información de MBM Televisión.